hola qué tal vamos a ver muy rápidamente en este vídeo cómo podemos desvincular en tu cuenta de facebook a la cuenta de instagram es decir no queremos que ninguna de estas dos cuentas estén vinculadas o sincronizadas entonces para esto vamos a entrar a la aplicación de facebook después nos vamos a ir a las tres líneas horizontales que tenemos en la esquina superior derecha y luego entraremos a los ajustes dentro de los ajustes nos vamos a ir al centro de cuentas y luego vamos a hacer un poco de scroll hacia abajo hasta encontrar la categoría de cuentas verás que te aparecen dos cuentas vale te aparece la cuenta de facebook y te aparece la cuenta de instagram vamos a hacer suprimir sobre la cuenta de instagram y vamos a eliminar la cuenta si te fijas en esta descripción dice que perderá el acceso a las experiencias conectadas y esto no eliminará ni desactivará tu cuenta así que sin ningún problema le damos a desactivar le vamos a dar continuar y le vamos a dar suprimir listo de esta manera tan sencilla es como podemos desactivar o desvincular nuestras cuentas de instagram y de facebook pero no habría ningún problema porque luego si nos metemos a nuestra cuenta de instagram veremos que sin ningún problema estamos bueno con la misma cuenta si no va a eliminar esa cuenta así que nada espero que este vídeo te haya gustado que te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao